Aquel que en la buena obra empezó Aquel que en la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó será fiel en completarla en ti Si la lucha que enfrentas a tu esperanza Ya sin paz O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro aquí Aquel que en la buena obra empezó Aquel que en la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Aquel que en la buena obra empezó Aquel que en la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que en la buena obra empezó El que la comenzó Será fiel en completarla en ti Alabado sea nuestro Dios Dios te bendiga Amén 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 Amén